Cuentan las raíces del diente de león que hace mucho tiempo en los albores del mundo el padre sol abrazó a la madre tierra todos los amaneceres de su alma y a la madre tierra se le abrió tanto su corazón que latido a latido le comenzaron a brotar soles de colores desde sus entrañas desde entonces la tierra cuando quiere abrazar al mundo lo llena de flores